Quienes circulen en auto por la calle Obispo Labé deberán estar atentos a los trabajos que se realizan en la pista, obras que apuntan a mejorar la vialidad de la ciudad. Más específicamente desde la calle Emanuel Bulnes hasta la intersección con Orella, la circulación de vehículos quedará suspendida hasta fines del mes de marzo. Esto debido a que la central de operaciones que se ubica en la esquina de Obispo Labé con Bulnes, se trasladó ahora hasta el cruce con Orella. Con estas obras en la importante avenida, los automovilistas deberán estar atentos a evitar el ya mencionado eje para evitar así congestión innecesaria que genere malos ratos a los conductores.